Voy a enseñaros chavales, como comprar y vender en StockX ya que es una duda tan grande que tenéis Y la verdad que me hace gracia porque es bastante intuitivo y bastante fácil el que compréis y vendáis en StockX Por lo cual hoy os voy a hacer un video tutorial muy sencillito de como comprar y vender Que va a durar 5 minutos, nada más, easy peasy, le damos un squeezy y pues Mikel Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún video Tienes el link en la descripción Vamos a ir por pasos Tenemos aquí la aplicación de StockX y pues tenemos diferentes modelos de zapatillas Oye, que me quiero comprar la nueva Bad Bunny Campus que es que me encanta, no sé qué, no sé cuánto Punto número 1, tenemos que fijarnos en la talla, que esté correcta Tenemos diferentes tipos de tallas Tenemos PS, que es pre-school, que son para niños Tenemos GS, que es grade school, a partir de primaria eso más o menos Luego tenemos la W, que es la que tenemos por aquí, que es la de mujer Y luego tenemos la M, que es la de hombre Fijaos siempre que las zapatillas aquí, si no te pone nada, es que es unisex En el caso de que nos vayamos a una zapatilla Nos vamos por ejemplo a una zapatilla de mujer, aquí os podéis fijar que pone woman Si por ejemplo podéis GS, os van a salir zapatillas GS Si ponéis PS, os van a salir zapatillas PS Para que nos entendamos un poquito que tenemos como diferentes, como tallas, ¿vale? Que siempre hay esa duda por la gente Vamos a empezar con la guía de tallas Tenemos USM, UK, Japan y luego tenemos Unión Europea y US Women Os explico, aquí tenemos la de US, que es como más o menos todo el mundo se sabe como sus zapatillas ¿Vale? Tenemos la talla 10, la 10 y medio, ¿vale? Yo siempre utilizo la 10 y 10 y medio Oye, que me quiero comprar esta zapatilla de chica Y joder, ¿me voy a coger un 10, un 10 y medio? Yo no, por ejemplo la Bad Bunny me ha venido muy bien Porque si nos metemos aquí, fijaos, ¿vale? En la misma posición 10, nos metemos en woman, te pone 11, 11 y medio El 12 es el 44 y medio Aquí a lo mejor al ser Adidas, ¿vale? A lo mejor el tallaje es diferente, ¿vale? Pero yo tendría que cogerme en woman's el 12 o el 11 y medio ¿Por qué? Porque el tallaje de mujer es uno más por encima del de hombre Vamos a intentar comprar esta zapatilla, ¿vale? Yo he cogido la mía, mira, me meto aquí en Unión Europea 44 y 2 tercios Me meto aquí Pum, este es el precio Quiero hacer una puja La puja más alta son 185 euros Que es la persona que más está pujando en este momento La persona que más está ofreciendo de dinero al tío Que el que menos pide son 216 Por lo cual, si tú pones una puja de 200 euros Eres el que más valor tiene Porque estás superando el de 185 euros Eres el número uno Pones aquí el vencimiento El día que quieres que se te vaya, por eso decirlo Con la puja, obviamente, lo que yo os recomiendo 3-7 días Añades el método de pago La información de envío, etc, etc De normal, os van a cobrar Entre 10 y 15 euros de verificación Y entre 10 y 15 euros de envío Por lo cual, son unos 30 euros Entre 25 y 30 euros Por lo cual, el precio que pagaréis final por esta zapatilla Serían 225-235 En caso de que el chaval te lo acepte Que el chaval te acepte los 200 euros de puja Oye, que el tío pide 216 Me parece un buen precio Le doy a comprar ya Le das a siguiente Pones tu método de pago Pones tu dirección Y, muy sencillo Te van a añadir lo mismo que os acabo de decir 15 euros y 15 euros Serían un total de 246-250 euros ¿Vale? Es el precio que pagaríais final por la zapatilla Si le dais a comprar ahora Las pujas sirven pues para Racanear un poquito Fijaos siempre 185 pavos Pon 200 O pon 186 Y togales los cojones a este tío Y pues ya os aceptarán la puja ¿Cómo funciona el vender? Muy sencillo Vamos a irnos a otro par Tengo la lost and found Y no la quiero Tengo un 44,5 Y aquí te pone Vende por Os explico Tienes ganar más Vender más rápido Vender ahora Si tú le das a vender ahora El que máximo está ofreciendo ¿Vale? Son 379 Por lo cual tú vas a recibir 324 euros Tú vas a recibir esto En tu tarjeta En tu Paypal O donde tengas linkeado El método de pago Obviamente Cuando tú vendes un producto Tiene que ser totalmente original Y nuevo No lo puedes haber usado Muy importante No se venden productos usados En StockX Porque te lo van a devolver Y te van a cobrar una multa Que esa multa nadie la quiere pagar Es una multa de un porcentaje Del valor que tú estás vendiendo De la zapatilla O algo así ¿Vale? Creo que te lo explican Una vez tú vendes el producto Tienes que imprimir un documento Que te van ellos a enviar por email Lo fotocopias Y lo llevas a un punto UPS O donde cojones te manden Mandarlo Como recomendación Si te pone que ganar más Son 414 Tú vas a recibir 355 Por lo cual vas a recibir 20 euros más ¿Vale? Tú ten en cuenta Que a más caro vendas El 10% de la transacción Va a ir subiendo Y yo lo que recomiendo siempre Es poner más o menos 7-14 días A la hora de vender El método de facturación Donde quieres que se te pague Y lo que recomiendo siempre Es un punto intermedio ¿Vale? Oye Que yo la quiero vender A 500 euros Bro Pues la pones a 500 euros Tú vas a recibir 430 euros Que al fin y al cabo Le estás ganando Un montón de diferencia Con respecto a lo otro Que le estamos ganando ya 70-90 euros Depende Pero obviamente Te va a costar más Venderlo Porque el que menos ofrece Es esto Y el que más pide Es esto Por lo cual De 414 a 500 Hay mucho Yo haría a lo mejor Ponerlo aquí a 400 Algo que a ti te parezca Justo aquí Que tú digas Vale Yo la he comprado por 150 Quiero venderla por 400 Pues tú vas a poner aquí 466 Tú quieres recibir 400 euros Por la zapatilla Pues lo que tienes que hacer Es ponerla a 466 ¿Cuánto va a tardar en venderse? Mucho Pero Lo pones a 60 días Te olvidas Y el día de mañana Te llega un email Oye Pum Se ha vendido Envíamela aquí Tenéis 2 o 3 días Para enviar la zapatilla Y lo importante también Es que os fijéis siempre En las tallas Ahora StockX Ha metido esta opción de aquí Que ahora Lo que vais a ver Es lo que os he explicado antes Porque aquí sí que funciona bien Porque es Nike ¿Vale? Y US Yo utilizo 10 10 y medio Que en Estados Unidos Aquí lo podéis ver Es un 44 44 y medio ¿Cuál es mi talla en mujer? Pues la misma La 11 y medio O la 12 Si en alguna zapatilla Importante Que vais a comprar No os sale esta guía de tallas Y no os acordáis Os metéis A otra zapatilla La Lost and Found Como acabamos de ver Os metéis Y decís Vale ¿Cuál es la mía? Me quiero comprar por ejemplo La Lucky Green Mira Vale mira La Lucky Green de mujer La tengo en mi colección Me la quiero comprar ¿Cuál es mi talla? El 10 y medio El 10 Joder no hay guía de tallas Pues te metes a la que hemos visto antes Que en la Lost and Found Por ejemplo Y dices vale Pues mi talla es El 11 y medio El 12 en mi caso Así que nada Es muy sencillo Más o menos Creo que me he explicado El cómo comprar y vender En StockX Y en el tema de la ropa Prácticamente es lo mismo Aquí lo podéis ver Tanto podéis vender Zapatillas Ropa Electrónicos Cromos Coleccionables Accesorios Accesorios pueden ser Pues bolsos Carteras Tarjeteros Relojes Luego podemos En coleccionables Pues pueden ser Las figuras estas de COS Tablas de Supreme Funko Pops Luego también podemos En tema cromos Pues son de Pokémon De Panini Del Yu-Gi-Oh Luego tenemos electrónicos Pues típico Playstation Airpods Unos cascos Teclados La Play Cosas de Apple Algún juego seguramente También puedas comprar Ropa Pues tienes ropa De todo tipo Tienes ropa Tanto exclusiva Como puede ser Pues Stussy con Levis También Supreme Y demás Y luego cosas que Son exclusivillas A lo mejor por el nombre Pero joder mira Esta de Palm Angels No es exclusiva Me refiero Si a lo mejor es exclusiva Pues porque a lo mejor Es de hace una temporada y media Y ya no te la puedes comprar Tienes exclusividad Ojo Acabo de ver que lo de Stussy y Levis Vale dinero eh Pero bueno Chavales Decidme si os ha quedado claro El cómo comprar y vender En StockX Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link En la descripción Si alguna vez le ve Y podéis correr la voz Que es un maltrato De mierda Y un mierda En potencia Que lo voy a matar En cuanto le pille Joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!